el día de hoy hemos solicitado este derecho de palabra para referirnos a un hecho lamentable un hecho que dibuja claramente en manos de quién estamos en venezuela quienes ejercen el poder en este momento en venezuela usurpando los que son responsables de la masacre que ha ocurrido el primero de mayo en guanare en el cepella en el centro penitenciario de los llanos no tenemos ningún tipo de dudas en calificar lo que efectivamente lo que ocurrió allí fue una masacre y bajo ningún aspecto podemos caer en la falsedad en la mentira que se ha generado o tratado de imponer refiriéndose a una supuesta fuga masiva de presos que fue frustrada la verdad es que había una protesta en el cepella y estaban mediando en esa protesta ante esa protesta tanto el director del penal como el responsable militar que es el general de brigada chacón paz estos funcionarios estaban mediando incluso en negociaciones con el plan porque el cepella forma parte del nicho de las mafias del pranato que lamentablemente se impone en el sistema judicial penitenciario de venezuela esta realidad no puede ser obviada como es posible que haya una supuesta fuga masiva si lo que había era una protesta como es posible que es que los presos van a anunciar que se van a jugar para que vengan y los y los masacren la verdad tiene que salir pero hasta este momento no hay pronunciamiento oficial lo que ha habido es un silencio cómplice una autoría material de una masacre y una autoría intelectual que es responsable del asesinato constante y continuo de los privados de libertad porque no solamente matan a los que dispararon y a los y a los que masacraron sino que matan diariamente a todas las personas que están privadas de libertad porque los están matando de hambre porque las razones de las protestas era porque no tienen alimento las razones de la protesta es porque hay desigualdades extremas donde hay un grupo que tiene privilegios y hay otro grupo la mayoría que están sometidos a las peores vejaciones a las peores violaciones de derechos humanos pero hoy aquí yo no puedo dejar de referirme de todas las irregularidades adicionales que hemos visto después de la masacre tenemos una gran incertidumbre sobre quiénes y cuántos fueron los asesinados porque no hay listado oficial porque no hay listado tampoco de los heridos porque ese listado oficial que desconocemos efectivamente no puede ser cruzado con a los que le entregaron a sus familiares sus muertos porque no hay tampoco coincidencia entre el número de los muertos que entregaron que hay algunos que hablan de 26 muertos entregados a sus familiares y hay otros contabilizados sólo 19 porque hay ausencia la entrega de los pocos cadáveres que entregaron se los entregaron sin certificado de defunción para que los familiares no tengan ni siquiera el acceso de saber cuáles fueron las razones que constan en el certificado de defunción una vez hecha la autopsia de ley porque fueron además esos cadáveres metidos en la morgue del sistema del servicio forense en guanare donde allí no había ningún mínimo ni siquiera el mínimo de condiciones la cava de los de preservación de los cadáveres no estaban en funcionamiento y entraron en rápida descomposición para ellos poder justificar el entierro en fosas comunes sin haber sido reclamado por ni siquiera entregado a sus familiares así de dantesco es la situación pero voy más allá las dudas razonables donde se habla de un mayor número de heridos y de y de muertos es porque sencilla y llanamente no ha habido respuesta aunque desde el primer momento está hasta de guanare douglas rico es decir que el director de la policía científica de venezuela está en el primer momento en los en el lugar de los acontecimientos y no ha habido pronunciamiento oficial y esto no lo estoy diciendo por un rumrum no es que esto fue confirmado por rafael calles el principal cómplice que tiene maduro y su combo en portuguesa el gobernador del estado ese mismo que no ha abierto la boca y quedó el día de ayer se refirió durante cinco minutos una locución de hora y media solamente para quejarse del pronunciamiento que tuvo la oficina de la alta comisionada michelle bachelet sobre la masacre de guanare para decir que es una tarifada pero no para pronunciarse sobre los lamentables hechos y no para decir la verdad como siempre se lavó las manos y pretende señalar que no va a decir nada hasta que iris varela no de la cara porque él sabe muy bien quiénes son los responsables pero jamás jamás va a hacer otra cosa que no sea surfear los obstáculos nosotros en este momento tenemos que ratificar con absoluta precisión no es verdad lo que pretenden montar no le han permitido a los familiares conocer la verdad tienen una tramoya montada que incluso habla de los certificados de defunción del entierro en fosas comunes del reconocimiento a través de fotografía porque están silenciando un fusilamiento y eso tiene que surgir tiene que revelarse la verdad por eso en esta plenaria de la asamblea nacional solicito que además del rechazo absoluto y contundente por los lamentables hechos de la masacre nos aboquemos a determinar a través de una investigación seria lo que efectivamente pretenden tapar lo que están haciendo a través de una manipulación a través de las instituciones solicito la representación de las naciones unidas de la alta comisionada de las naciones unidas con la comisión que está aquí en caracas al doctor humberto prado que es representante defensor de los derechos humanos nombrados por el gobierno interino y básicamente a la comisión de la cual formamos parte que es la comisión de política interior que determinemos con claridad la verdad que logremos determinar y establecer en un expediente para poder establecer las responsabilidades porque la violación de los derechos humanos no prescribe y más temprano que tarde tienen que poder establecer las responsabilidades para poder establecer las shipwales con clases de la desiladía del asamblea que se puede demostrar el problema de las instituciones de las luminosas que eso es el para poder establecer las subjetividad a la gente, suficientemente, suficientemente, suficientemente